Por todo esto, por todo lo que ha dado esta persona de buen corazón, créame que no ha sido fácil, puede ser que en un momento ellos han pensado en esto, pero eso es Dios lo que toca en los corazones, ¿verdad? Entonces, como digo siempre, ¿verdad? Hay momentos que decimos con mi esposa, hay momentos que decimos con mi esposa, yo le digo a ella, platicamos, ¿cómo no tomó la vida de otra persona? Digo yo, ¿verdad? En cuanto a muchos hay, pero cuando Dios dice a ti te quiero ver, que hagas mi voluntad, y es que así lo pide Dios, ¿verdad? Porque créame que yo era un bananero, yo ganaba 2.300 a la catorcena, créame que es una bendición sobre nuestra vida, pero luego por medio de los golpes que Dios daba, porque no entendía sano, todo no entendía yo, Pero luego por medio de los golpes, nosotros le llegamos a entender a Dios, que Dios sí quiere que nosotros haguemos la voluntad de Dios, entonces, hay momentos que decimos con mi esposa, mire esto, créame que no es fácil, como le digo a mi esposa, no ha sido fácil, solo orémosle a Dios, sabemos que Dios es el que tiene todo el control sobre nuestra vida, le decía, créame que hay momentos que nos quedamos viendo en la situación, ¡Gracias! 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 sobre mi vida, porque cualquier cosa yo le digo a mi hermana o mi esposa, dice que esto tenemos, vengan, vengan ella nunca ha dicho, no temo no, simplemente dice vengan aquí, yo les voy a ayudar en hoy entonces, gracias hermano Antonio, gracias a mi que siempre nos ha apoyado esto no ha sido fácil para mi vida estoy muy alegre con Dios que da lo que hace y lo que hace nuestra vida gracias a ustedes que han venido verdad le agradezco a Dios por esto no tengo como expresarme más de las maravillas que Dios hace entonces, como poquito yo me alegro, porque porque esto es algo que nos anima a nosotros a seguir adelante entonces gracias a mi gracias y gracias a Dios esta persona que tocó su corazón silencio así es entonces, damos gracias ahí también a la agricultora por esa ofrecia que le viene a a Kiko y a la esposa así que gracias también va que Diosito se lo va a multiplicar grandemente en su vida y pues que éxito en todo que se proponga hacer también siempre con cuidado donde quiera que vaya pues ajá, que se comiende se comiende adiós cuando sale por su trabajo y todo porque también es peligroso cuando viaja a su labor hay que manejar con precaución también y gracias por la confianza que le tuvo también a Toñita y pues gracias por esa gran bendición que mandó para la familia también sí, así es yo igual pues le doy gracias también a la escritora que le ha nacido mandarle esta gran ayuda a mi cuñado Chico ¿verdad? y pues a Sonia a su familia ¿verdad? ahí sí que es una gran ayuda pues ya que pues no sabemos con qué sacrificio esta persona pues ha ha trabajado duro ¿verdad? para ganar su dinerito y pues ella yo la vencía aquí con un chico ¿verdad? pero ahí sí que Dios siempre le va a multiplicar lo que ella está haciendo ajá así que mil gracias por esto y que Dios me lo pide donde quiera que ella se encuentre y hay que bendiciones para todos los escritores también que nos ven siempre ¿verdad? sí, así es yo igual le doy que le agradecer a su editora ¿verdad? la que le mandó esta ayuda a Chico y a su familia pues muchas gracias porque la verdad que si le va una ayuda grande que le vino a él y pues bendiciones para ella y con cuidado siempre ahí y para todos los escritores también pues la verdad también le doy gracias a la suscriptora que le mandó esta gran ayuda a mi hermano mi hermano Francisco ¿verdad? yo sé que para él él se sintió contento pues y sí, las palabras que dijo me hizo llorar un poco ¿qué es como conmovedor? ajá es como si se llega uno al alma pues muchas gracias y bendiciones por la suscriptora y que Dios me la bendiga siempre así como dice Francisco ¿verdad? igual te lo fue todo saludos y bendiciones a la suscriptora y pues gracias ¿verdad? de todo lo que le mandó ¿verdad? como dijo él que se alegró porque es ya una ayuda para él ¿verdad? y como también ahorita que él es cristiano hay como complicaciones cuando es cristiano así ha pasado con mi mamá y su marido más que todo complicaciones la llegada su vida pero poco a poco van a ir y él nomás y el que quiere seguir el camino de Dios pues va a ir firmemente no hay complicaciones pero igual yo también le agradezco a la suscriptora por mandar el líder a mi cuñado que cuide y que no le quiera que vaya a la suya le ayude que la siga venciendo si así es amigo muchas gracias muchas gracias a todos los suscriptores también que los miran y muchas bendiciones cada una de su familia también y de verdad gracias por estar apoyando a mi familia ahí también a mi hermano voy a orar un momento por esto igual están mis dos están mis niños la verdad de ellos terminaron creanme que estábamos visitando mi papá me llamó y me dijo donde estás aquí en la cabaza yo no voy a salir venítenme los muchachos no están ahorita voy para allá vamos a ir allá porque creo que cada vez que me alegro porque cada vez que nosotros llegamos cuando miramos se sale mi hermano o si no salgo y hoy llega otro y así estamos con mi papá nunca nunca se han quedado solos verdad entonces cada vez y Antonia y los muchachos que ahí están día con día con ellos verdad es una alegría de ellos que ellos no están solos entonces es una bendición muy grande por ese motivo nosotros nos sorprendieron en esto pero vamos a orar en este momento por esto un momento agradeciéndole a Dios lo que hace entonces en este momento vamos a orar Padre gracias en este momento Dios mío por todo lo que haces en nuestra vida Dios mío te pedimos gracias Dios mío porque tu palabra dice dar gracias en todo dice tu palabra en este momento Dios mío te pido Padre por tu hija Dios mío que se encuentra en ese lugar Dios mío proheme Padre en el nombre de Jesús proheme Dios mío el sustento de cada día por la vida de tu hija que se encuentra en ese lugar Señor desconocemos en el lugar donde ella se encuentra pero tu Dios mío desde esa distancia Padre bendígalo Dios mío porque para ti no hay nada distancia imposible Señor bendígalo Dios mío de una manera muy especial Señor porque tu palabra dice que tu bendices Salvador alegre Dios mío oh Padre te damos gracias bendígalo en el nombre de Jesús la vida de su familia Dios mío te pedimos Padre gracias por todo porque tu has sido bueno sobre nuestra vida Padre de igual su familia Dios mío Padre y este canal Dios mío de mi bella Guatemala Señor seas tu mi Dios seas tu mi Dios el centro de todo ello Dios mío de todo lo que hacen Dios mío sea Padre sea las gracias para ti Señor en este momento Padre gracias te damos por todo lo que hace Dios mío en este momento estamos agradecidos delante de ti Señor gracias Dios mío que la honra y gloria sea para ti Padre de cada Padre uno de los muchachos y los muchachos que están Dios mío frente a Dios mío de todo esto Dios mío gracias gracias en nombre de Jesús gracias te damos bueno entonces le agradecemos a Dios todo esto gracias hermana que por medio de ella llegó esto entonces Dios Dios toma el control de todo esta comunidad entonces gracias a todos bendiciones para todos ustedes también gracias bueno amigos aquí vamos a dejar este video espero que me gusta muchas bendiciones a todos también a nuestra espectadora Toñita así es muchísimas gracias a ella que por tenerme la confianza a todos también si si algunos hay también que desean apoyar pues aquí están los chicos soy el que hay que tener la confianza también si hay unos que no tienen confianza y hay otros que sí así que muchísimas gracias que Dios te bendiga y que Dios te proteja adiós amigos muchas bendiciones adiós amigos adiós amigos adiós amigos adiós amigos adiós amigos adiós amigos